Anécdotas de comics parte 31 Hace unos meses noté que uno de mis viejos amigos había subido un video analizando las obras de Chintaro Kago Así que me puse a ver el video con la sensación de que probablemente me mencionen él Ya que yo había hecho un video analizando el arte del comic Shotanopanotokusus del mismo autor Le di play al video y dije Bueno, en algún momento voy a aparecer Pasaron los minutos y dije Oh genial, invité a otros youtubers De seguro me menciona Llego a la parte en la que habla de ese comic Y no me mencionó Hijo de Bonfi Eh, perdón Anécdotas de comics parte 32 Sucedió algo extraño mientras que leía el comic top 10 de Alan Moore Verán, para quien no lo sepa soy autista Y las personas con mi condición vemos el mundo como si estuviera sobrecargado de información Ahora, ¿qué tiene que ver eso con este comic? Lo que sucede es que este comic tiene demasiado diálogo Pero al leerlo te das cuenta que en ningún momento se siente innecesario Sino que todos los diálogos aportan al universo de esa historia En ese momento me di cuenta que, aunque no haya sido su intención Este comic representa como los autistas vemos el mundo Anécdotas de comics parte 33 Todos sabemos quién es Rob Liefeld Son de esas personas que aparecen en las listas de peores artistas de comics de la historia Y un día me pasó algo muy curioso con este artista Estaba tranquilo en un grupo de Facebook de comics Y alguien hizo una publicación diciendo Una nueva razón por la que Rob Liefeld debería ser cancelado Revisé y era un video de él manejando y dibujando al mismo tiempo Yo me sorprendí y dije ¿Por qué no está arrestado por hacer eso? Y me dijeron Mira la fecha y el canal Cuando lo vi, me di cuenta que era un video publicado por él mismo en el año 2011 Anécdotas de comics parte 34 Como ya sabrán Siempre llevo comics ya sea en la mochila o en el celular Para distraerme mientras espero algo o alguien Y en una ocasión Tenía una cita médica con el dermatólogo en la clínica Así que llegué temprano Me senté en la sala de espera Y me puse a leer el comic de Star Wars General Grievous en mi celular El comic estaba bueno al principio Pero después hay unas páginas en las que se pone a hablar de política De la misma manera en la que lo hacía en la trilogía de precuelas De una forma que a mi parecer fue tan denso Que me entró sueño y perdí mi turno en mi cita médica Anécdotas de comics parte 35 Debido a un problema que tengo en mis tendones Estaba yendo a terapia y llevé mi comic de Hulk Los perros de guerra para leer Mientras que me trataban los tendones del brazo derecho Dato curioso El comic me vino con un problema de impresión En el que las esquinas de las páginas se habían fusionado En fin Lo estaba leyendo La doctora me buscó plática Conversamos Y las cosas iban bien Seguí yendo Solo llevaba mi comic por costumbre Le hablaba sobre cómo era el Hulk de los comics Y en una de esas se me ocurrió coquetearle Mientras que me estaba tratando con electrodos Lo cual al parecer le incomodó Porque pasó de electrocutarme con 150 ondas A electrocutarme con 300 Anécdotas de comics parte 36 Como ya sabrán Tengo un proyecto llamado Pokémutantes Una antología entrasmiática de fanfics de Pokémon Que consiste en contar múltiples historias A dos conclusivas En diferentes formatos Que transcurren el mismo planeta Pero en diferentes épocas y lugares Y en el episodio piloto de mi serie animada Introdujo una secta Que adora a Lunala como su diosa Debido a esta razón Quise hacer un video Donde hablar a Delore de esta secta Para esto No solo vi documentales sobre sectas Sino que también me compré el comic Wicked Plus The Divine Ya que me lo habían vendido Como una obra que hablaba de cultos religiosos Lo cual hizo que me leyera todo Pensando que me iba a servir de algo Pero al final terminé de leerlo Y no solo no cumplió con mis expectativas Sino que terminé sintiendo Que el público objetivo de esta obra Eran nepo babies y gringos Anécdotas de comics parte 37 Hace muchos años atrás Más o menos a los 17 años Estaba viendo un documental de comics independientes Llamado Comic Book Confidential Documental que está gratis en Youtube Link en el comentario fijado Este documental me gustó bastante Porque podía sentir ese olor de comics viejos en el ambiente Todo iba tranquilo Hasta que en un momento del documental Noté algo extraño Era Dross hablando de comics independientes Me dio curiosidad Así que le puse pausa al documental Y me di cuenta que no era Dross Era Frank Miller de joven Anécdotas de comics parte 38 Hace muchos años atrás El youtuber Smoker Wolf subió un video Sobre un comic de Eduardo Yaguas A su sección de fan de fanzines Sección de su canal Donde se dedica a hablar sobre comics independientes Y da la casualidad que yo conocía a Eduardo Yaguas En la vida real Por lo cual un día fui a una feria de comics Donde él estaba vendiendo sus obras Y le mostré el video que le había dedicado Smoker Wolf Para grabar su reacción El momento fue graciosamente incómodo Porque por más que reaccionó bien Lo vi sudando El video quedó perfecto Pero lamentablemente la siguiente semana Mi computadora se infectó de ransomware Y nunca pude subir el video Bueno, por lo menos aún tengo el comic de Eduardo Yaguas Anécdotas de comics parte 39 Para quien no lo sepa Tengo una colección considerable de comics de Lobo de DC Y tengo un amigo darles nada a esto Verán, Lobo es mi personaje favorito de los comics A tal punto que llega a tener VARIOS gigas de comics del descargados en mi PC Es por esa razón Que siempre que salgo a una tienda de comics Busco comics de este personaje Y en una ocasión Me gasté sin querer El poco dinero que tenía Para mi pasaje en comics de Lobo A tal punto que Tuve que irme caminando a mi casa Por más de dos horas Y cuando llegué Estaba tan suoroso y cansado Que mojé el sofá cuando me tiré a dormir Ahora la pregunta es ¿Me arrepiento? Lo volvería a hacer Anécdotas de comics parte 40 Hace muchos años atrás Leí este comic de Jim Bentham Que dice así No es el tipo de cosa que se olvida Sucedió un martes Mi alma salió disparada de mi cuerpo Lo atrapé en un frasco Y acudí al médico para que volviera a colocármela Esto es un pedo Pero si todavía tengo alma ¿Por qué no puedo ver mi reflejo? Podría deberse a que está mirando una puerta Su ciencia no puede explicarlo todo Desde ese día Siempre he tenido ganas de tirarme un pedo Meterlo en un frasco E ir al doctor para que me la inserte